Peruanos de todo el mundo, estamos acá en el Archivo de la Nación, en los sótanos del Archivo de la Nación con una sorpresa extraordinaria, la investigación sobre el origen del Pisco no termina y no va a terminar cuando haya gente con ese esfuerzo, la gente como el apoyo, Ricardo Moró y Hernández tenemos orgullo de ser peruano y de que el Pisco es peruano, acá está la documentación Julio, ¿qué tienes acá? En este documento que data de 1583 sobre la entrega de botijas de agua a pie en donde se menciona que serían entregadas al pie del agar y con ciertos conocimientos sobre todo entre los dos personajes para la entrega Al hablar de agua a pie, quiere decir que ya elaboraron Pisco, ya hicieron el aguardiente porque el agua a pie es la recuperación de la cáscara hidratada con agua y fermentada nuevamente y está documentado Por otro lado, encontramos esta escritura de 1587 entre un pleito entre dos personajes Manuel de Asante y Jorge Capelo, en los que se piden, entre los bienes mancomunados la entrega de una caldera y de mucha cantidad de aguardiente y vino Abunda la documentación, hay que buscar a la gente que sepa leer jeroglífico porque esto es más complicadísimo pero acá tenemos a alguien que sabe y que lo entiende pero lo más importante es que el archivo de la nación tiene esta documentación Gracias Ricardo, gracias Julio, eso es lo que vale el Perú Estos documentos prueban que el Pisco es nuestro, de nadie más Saludos amigos